Ya podemos comenzar doctora cuando quieras Bueno Ahí se ve el cursor Sí doctora ¿Se ve? Bueno Bueno, muy buenas tardes a todos No sé Son 42 Pero empezamos porque son las 2 de la tarde Hoy vamos a hablar de las manifestaciones oculares De las enfermedades sistémicas Un ratito Un segundito Bueno, ahora sí Bueno, lo interesante de las enfermedades sistémicas Para nosotros es que muchas de ellas Por alguna manifestación oftalmológica Van a requerir alguna interconsulta O van a requerir algún tratamiento de parte nuestra Y así estas enfermedades se caracterizan Básicamente por ser un grupo de enfermedades Que en algún momento de su evolución Van a presentar algo en el ojo Y así estas enfermedades Dependiendo de cuál sea De verdad que vamos a ver una clasificación Que aparte es bastante extensa Van a poder ser sintomáticas por sí mismas Donde el ejemplo más clásico va a ser la diabetes Ustedes sabrán que la diabetes En la etapa final generalmente Cuando hacen las microangiopatías En el ojo Se manifiesta con retinopatía diabética ¿Verdad? Que es como la foto que vemos acá chiquitita Donde vemos Una retina con hemorragias, exudados Y lesiones características de esa retinopatía diabética Aparte el paciente con diabetes Característicamente tiene cataratas Tienen cataratas más pronto que una persona en edad senil Hacen también glaucomas neovaculares Ya como repercusión de esta microangiopatía Y el glaucoma neovascular A veces también hace que se asocien a glaucomas O alteraciones de la presión intraocular Cualquiera de estas cuatro cosas Va a repercutir en una disminución de la huesa visual Otro grupo de enfermedades Puede ser que la parte oftalmológica Ayude a diagnosticar la patología sistémica Y ahí el ejemplo más característico Es la presencia del anillo de Kaiser Fletcher Que es como un depósito de cobre Que se ve en el limbo Realmente en la membrana de semen Que es muy característico de la enfermedad Tepatolenticular de Wilson Y otro grupo de enfermedades Van a ayudar a monitorizar El curso clínico de una patología sistémica Y donde hay clásicamente Vamos a citar las uveitis Que de acuerdo a que tan activo Este en el ojo la uveitis Por la celularidad Que vemos en la cámara anterior Que es como una uveitis muy activa Esto también va a implicar Mucha actividad sistémica Inflamatoria o autoinmune De la enfermedad Y obviamente que todo este grupo de enfermedades Aparte del control que le hacemos nosotros Va a necesitar un seguimiento en conjunto Con otras especialidades Que es lo que conocemos como Seguimiento multidisciplinario Entonces estas suelen ser las causas O los motivos de interconsultas A oftalmología generalmente Y hay una clasificación bastante extensa Yo realmente elegí Tipo las patologías que son Como más frecuentes O que de repente dan Dan más lesiones oftalmológicas Como para hablar Resumidamente Un poquito de cada una de ellas Y las patologías que tienen Como una clase propia Si prácticamente vamos a mencionar Nada más Así podemos dividir en afecciones Del sistema nervioso central Donde principalmente Vamos a tener las expansiones A las lesiones Que van a producir Hipertensión endocranial O que van a causar Algún grado de atrofia También vamos a tener Las afecciones del sistema Cardiovascular Como la hipertensión arterial Característicamente La estenosis carotida Y la fístura carotidiocavernosa Otro grupo de enfermedades Son las enfermedades metabólicas Donde característicamente Tenemos a la diabetes mellitus Y a las enfermedades Que van a afectar A la glándula tiroides Que vamos a conocer Como distiroidismo Y también Ahí tenemos que citar Las afecciones de la hipófisis Que no son tan frecuentes Y las afecciones De la paratiroides Que característicamente En el ojo El hipoparatiroismo Secundario a una cirugía De cataratas Da cataratas Perdón Secundario a una cirugía De tiroides Da cataratas Y dentro de las enfermedades Hematológicas Sabemos que las anemias Los leucemias Los linfomas Tienen mucha repercusión Ophthalmológica Las leucemias Sobre todo A veces La infiltración Del nervio óptico Ya implica Infiltración Del sistema nervioso central Por lo que El tratamiento del paciente Va a cambiar También están Las enfermedades Del tejido conectivo Como el marfan El erdanlos El whale marchesan Y la homocistinuria Que todos Nos van a dar Alteración De la posición Del cristalino Que vamos a conocer Como actopia lente Que vamos a ir describiendo Tenemos las enfermedades Autoinmunes Como la miastenia Graves Las colagenopatías El bongo Yenaguerada La esclerosis Múltiple Que todas Se van a Caracterizar Que cada una De estas enfermedades Van a tener Como una característica Propia Y muchas veces La forma De inicio De estas enfermedades Van a ayudar Al diagnóstico Sistémico De la patología Las sarcoidosis Las infecciones Sistémicas Donde acá Realmente Lo más importante Por frecuencia Van a ser La toxoplasmosis Y la toxocariasis Que van a ver Un poquito más adelante La degeneración Hepatolenticular De Wilson Que ya vimos El anillo De Kaiser Fletcher Las enfermedades De la piel Y el ojo Como al herpes Zoster La rosacea La enfermedad De veces Las deficiencias Vitamínicas Sobre todo La A, la B y la C Donde acá La más común Es la deficiencia Vitaminada Que da ser oftalmía Que gracias a Dios Nosotros en nuestro país No tenemos Pero eso es causa De ceguera En otros países Bueno Entonces empezamos Por las afecciones Del sistema nervioso Centraleca Siempre tenemos Que recordar A las lesiones Que van a producir Hipertensión endocraneal Donde vamos a citar Sobre todo A los tumores Y a los traumatismos Y este tipo O este grupo De patologías Lo que van a producir Es un síndrome De hipertensión Endocraneal Y característicamente Este síndrome Va a tener Edema de papila Que cuando es bilateral Y producido Por hipertensión Endocraneal Le vamos a conocer Como edema de papila Van a haberse Alteraciones pupilares Por el compromiso Del nervio óptico Alteraciones campimétricas Por el compromiso Del nervio óptico Y también Desvíos oculares En este grupo De lesiones No hay que olvidar Al pseudotumor cerebril Que también es conocido Como hipertensión Endocraneal benigna Que sin tener Ningún tumor O ningún traumatismo Que haga expansión O hipertensión La presión Intracranial sube Y da este mismo Síndrome de hipertensión Endocraneal Tenemos también En la neurolues Con la atrofia de papila Las oftalmoplejías Que son como Alteraciones Involuntarias De los movimientos Oculares Pudiendo comprometerse Uno o más Grupos Grupos musculares Y la pupila Alge-Robinson Que es muy característica De la neurolues La esclerosis múltiple La esclerosis múltiple Tiene muchísimas Manifestaciones Sistémicas Y oculares Nosotros generalmente Vemos pacientes Con diplopía Que es visión doble Tosis Que van a ser Alteración De la posición palpebral Y los diferentes Los diferentes tipos De neuritis Verdad Que siempre La esclerosis múltiple Entra como diagnóstico Super diferencial Bueno Hablando un poquito De cada una De estas enfermedades Vamos a empezar Con la esclerosis múltiple Sabemos que es una enfermedad Inflamatoria Del sistema nervioso Central Y que su característica Es que va a producir Placas desmielinizantes En la sustancia blanca Y esto visualmente Va a producir Disminución De la huesa visual Disminución De la sensibilidad Al contraste Y alteración De la visión De los colores Sobre todo Por el compromiso Del nervio óptico También va a producir Diplopía O visión doble Por compromiso De los nervios Que inervan La mutilidad ocular Vamos a ver Neuritis óptica Casi en el 20% De los pacientes Antes del diagnóstico Siquiera de esclerosis múltiple Por eso es que Cuando vemos Una neuritis óptica Uno de los diagnósticos Principales Casi siempre Es la esclerosis múltiple Y vamos a ver Uveitis Que generalmente Se va a caracterizar Por ser una Uveitis intermedia Creo que clase Uveitis Todavía ustedes Nos dieron Y la uveitis Básicamente Es la inflamación De la capa uveal Que va a comprender El iris El cuerpo ciliar Y la coroide Se va a dividir En anterior Cuando va a afectar El iris Intermedia Cuando afecta Básicamente El cuerpo ciliar Posterior Cuando afecta La uvea Que está La coroide Que está tipo En relación De la retina Por eso posterior Y panubeitis Cuando afecta Todas las capas Muchas de estas Enfermedades Producen uveitis ¿Sí? Cualquiera de las uveitis Que mencionamos Bueno Mencionando un poquito Las afecciones Del sistema cardiovascular Obviamente Que ahí la principal Siempre va a ser La hipertensión arterial Donde característicamente Vamos a ir viendo Cambios en el fondo De ojo Y esos cambios Se van a ver En relación A la disminución De A la disminución Del calibre arterio En uso Que se va a ir viendo Entonces vamos a ver Adelgazamiento arterial ¿Sí? Vamos a ir viendo Que las arterias Se van a ir Haciendo más finas Estas arterias Cuando ya son más finas Van a dejar Imágenes como En hilo de cobre Posteriormente En hilos de plata Y como evolución final O como una hipertensión Muy aguda Van a presentar Exudados O edemas De papil El fondo de ojo Lo interesante Del fondo de ojo Y la hipertensión arterial Es que el fondo de ojo Es una manera De visualizar Cómo está La condición Arterial Y venosa En el cuerpo Que si bien Nosotros sabemos Que la hipertensión Puede afectar Otros órganos Como el corazón El riñón O el cerebro En esos lugares Visiblemente No vamos a tener Entonces De acuerdo Al grado de retinofatía Hipertensiva Que tenga la persona Eso se puede Transpolar A los otros Órganos blancos De la hipertensión arterial Como para también Suponer Que si tiene Retinopatía Hipertensiva Muy avanzada El riñón El corazón Y el cerebro Deberían de estar Comprometidos También Bueno La estenosis Cariotidia Que básicamente Va a Producir Una hipoperfusión Crónica Del globo ocular Que nosotros Conocemos Como síndrome Ocular isquémico El síndrome Ocular isquémico Va a dar Una disminución Crónica Lenta y Progresiva De la agudeza Visual Con muy mal Pronóstico De recuperación Básicamente El ojo Se va a ir quedando Sin vascularización Y a consecuencia De eso La visión Va a bajar Y vamos a ir Teniendo los neovasos Recuerden que siempre Todo lo que produce Isquemia En el ojo Como la retinopatía Diabética La retinopatía De la prematuridad La retinopatía Hipertensiva La estenosis Cariotidia Va a llamar A la formación De neovasos Los neovasos En un principio Intentan Ayudar A revascularizar Pero los neovasos Cuando se forman Crecen desmesuradamente Y finalmente Terminan sangrando Entonces Una complicación Posterior De la neovascularización Independientemente De cuál sea La patología Van a ser Los sangrados Como la hemorragia Vitria O la neovascularización Del iris Que nos va a dar Glaucoma neovascular Que solemos conocer Con estas siglas De GNV Bueno Finalmente La hipoperfusión Crónica Del globo ocular Va a producir Una neuropatía Óptica Isquémica Que es lo que Va a marcar El mal pronóstico Visual que va a tener Esta enfermedad Y el seguimiento De esta patología Obviamente que vamos a hacer Siempre con cardiología Y acá están Todas las causas Obviamente La más frecuente De esta va a ser La arteriosclerosis Y también la causa Que más conocemos Bueno Dentro del otro Grupo de enfermedades Tenemos las fístulas Carotidio-cavernosa Donde La fístula Va a establecer Una comunicación Anómala Entre el seno cavernoso Y el sistema Arterial carotidio Y eso va a ser Como que Todo el sistema Venoso Que tiene el ojo Verá Este muy Incurgitado Produciendo Un soplo Que el paciente Va a sentir Que él escucha Como un ruido En la cabeza Esto suele estar Muy asociado A traumatismo Entonces Soplo Que el paciente Escuche Y nosotros Podemos apuntar Con un Estetoscopio Exostalmos pulsátil Verá Al palparle Nosotros O al mirarle Vemos que Este Ojo saltón Que se llama Exostalmos Verá Va a latir Va a producir Mucha quemosis Hiperemia De los vasos Que característicamente Se escriben Como entirausón Alteración De la motilidad ocular Produciendo Los estrabismos Que realmente El paciente Va a referir Como diplopía A alteración De la posición Palpebral Produciendo Tosis Diplopía Y glaucoma Secundario Debido al aumento De la presión Venosa Episcleral Ustedes recordarán De la clase Glaucoma Que el humor Acuboso Finalmente Termina drenando Por las venas Episclerales Entonces Si las venas Episclerales Están muy Trancadas Eso va a repercutir En el drenaje Del humor Acuboso Y va a terminar Levantando La presión Obviamente Que el seguimiento De esto Se hace En conjunto Con neurología Y con neurocirugía El otro grupo De enfermedades Van a ser Las metabólicas Y las endocrinológicas Donde La principal Siempre va a ser Bueno Las principales Van a ser Siempre La retinopatía Diabética O la diabetes Melitus Y las enfermedades De la glándula Tiroides Y sabemos Que la retinopatía Diabética Va a producir Prácticamente Bueno El paciente Diabético Prácticamente Recorre Todos nuestros Consultorios De subespecialidades Porque él Va a desarrollar Catarata Antes de tiempo Va a desarrollar Glaucoma O por lo menos Tiene más riesgo Para glaucoma Si tiene retinopatía Diabética Tiene que ir al Consultorio de retina A ver si De acuerdo Al estadio Donde se lo encuentre Es para seguimiento O es para tratamiento Y Si ya tiene Retinopatía Diabética Nosotros tenemos Que ver Si está en la fase Proliferativa Generalmente Tienen también Neovasus En el ángulo Y eso El pronóstico Visual de esos Pacientes Así generalmente No es muy bueno Ni siquiera Con tratamiento Entonces De acuerdo A la Estadificación De la retinopatía Diabética Nosotros tenemos Que dar un esquema De seguimiento Y de tratamiento A la enfermedad Y también De acuerdo A la presencia O ausencia Retinopatía Diabética En clínica Médica O en endocrinología Ellos dicen Ah bueno Tiene enfermedad De pequeños vasos El ojo está Comprometido Probablemente Este comprometido El riñón Y probablemente Este comprometido El corazón Que son todos Los lugares De los lugares Donde vamos Lesiones De la diabetes El otro grupo De enfermedades Van a ser Las enfermedades Tiroideas Donde Característicamente Nosotros Siempre recordamos Más al hipertiroidismo Porque nosotros Podemos ver Exostalmos Que es el aumento De Los ojos saltones Que se ven En relación A la enfermedad Tiroidea Más frecuentemente A asociados A hipertiroidismo Pero hay veces Que Las hormonas Tiroideas No están aún Elevadas Y ya se presentan No necesariamente Este grado De esos talmos Pero sí Una pequeña Retracción palpebral Sin que estén Elevadas Y hay En algunos casos Que también Se ve Estas manifestaciones Oculares Con valores Normales De glándulas De hormonas Tiroideas Bueno Característicamente La hostalmopatía D-tiroidea Se va a Caracterizar Por exostalmus Que se va a ver Sobre todo Debido al aumento De la grasa orbitaria Y al engrosamiento De los músculos Extraoculares Va a haber Una retracción Del párpado superior Ustedes recordarán Que en la clase De anatomía La posición normal Del párpado superior Es que cubra Uno o dos milímetros El limbo ¿Sí? El limbo superior Por lo menos Uno o dos milímetros Si el limbo superior Está expuesto Eso se interpreta Como una retracción Del párpado superior También van a tener Glaucoma Por el mismo Tema de la alteración Venosa De las venas Y de pies Esclerales Y van a tener Alteraciones De la superficie ocular Por el tamaño De la libra palpebral Y por el tiempo En que dejan abierto ¿Sí? Bueno El otro grupo De enfermedades Van a comprender Las afectaciones De la glándula hipófisis Que van a dar Sobre todo Alteraciones campimétricas Sabemos que La compresión En el quiasma Que sería acá La rayita negra Del medio mismo Va a dar Una hemianopsia Bitemporal Y eso se puede detectar Por campimetría Por confrontación O por campimetría Computarizada ¿Sí? Y como habíamos mencionado El hipoparatiroidismo Que gracias a Dios Ahora Son ya como Patologías Muy poco descriptas ¿Verdad? Pero antes Cuando se realizaban Tirevitomías Y sin querer Se estirpaban Las glándulas paratiroides El paciente Quedaba con Hipocalcemia Y hipofofatemia Ahora si pasa eso Igual el paciente Se trata ¿Verdad? Y eso característicamente Da blefaros Pasmo Y un temblor Muy fino De párpados Y predispone A la aparición De cataratas Antes de ti ¿Sí? Bueno Dentro de las enfermedades Hematológicas Casi Todas estas enfermedades Dan lo mismo La anemia La leucemia Los linfomas Las macroglodoninemias Se van a caracterizar Por Múltiples hemorragias En la retina ¿Verdad? Edema de papila Que podemos Que tenemos que también Diferenciar en las leucemias De la infiltración Del sistema nervioso central Edema de párpados Que vamos a ver Sobre todo en linfomas Como esta lesión Que se describe Como de color salmón ¿Verdad? Que es característica De los linfomas Dentro de las enfermedades Hereditarias Del tejido conectivo Nosotros Manejamos Estos cuatro Estos cuatro síndromes Que es el síndrome De Marfan Donde característicamente El paciente Va a presentar Extremidades muy largas Esta enfermedad Es de diagnóstico Rheumatológico Pero a veces Llegan al consultorio Pacientes con el cristalino Subruxado No sé si ustedes Pueden ver acá En esta foto Como en la foto Que tiene el pulsor Se ve como una media luna Que está aparentemente Desplazado Hacia adentro Y hacia arriba Nasalmente Y superiormente Bueno Esto Es el cristalino Que por alguna razón En vez de estar bien En relación a la pupila Subió para arriba Y fue para adentro Y esto que Podemos ver acá Probablemente ya va a ser Un morbido Cuando nosotros Encontramos Algunas de estas alteraciones De la posición del cristalino Lo que tenemos que descartar Es una de estas cuatro Enfermedades Entonces El paciente Va al reumatólogo Y le van haciendo las pruebas Nosotros Característicamente También decimos Que el síndrome De Marfan Cuando subluxa el cristalino La subluxación Más frecuente Es súper temporal Y una vez que el cristalino Está subluxado Estos pacientes Van a presentar Ametropías altas Sobre todo Aspensas de miopía Tienen mucha posibilidad De desarrollar glaucomas Porque recuerden Que ahí los compartimientos Del ojo Anterior y posterior Ya no se respetan Porque el cristalino Está movido del lugar Y en la retina Vamos a tener Alteraciones miópicas Sobre todo Por la miopía Que se desarrolla Atrofia O agujeros Porque estos ojos Suelen ser muy largos Muy grandes Porque como es una enfermedad De tejido conectivo La esclera también Está feca Y como que es más flexible El síndrome De Ehlers-Danlos Que característicamente Recordarán Que son las personas Que tienen como Las articulaciones Muy hiperflexibles ¿Verdad? Da también una alteración De la posición del cristalino Y se suele acompañar De esto que se llama Escleras azules Que se describe En dos patologías En este síndrome Y en la osteogénesis Imperfecta El síndrome De Ehlers-Danlos No tiene una localización Más frecuente De sucruxación Del cristalino No es como el Marfan Como el Weyel-Marchesani O como la Homo Sistema El Weyel-Marchesani Sabemos nosotros Que son personas De estatura pequeña Como muy Muy chiquititos ¿Verdad? Y característicamente Presenta microesferofáquia Que es que el cristalino Es tan pequeño Que es capaz De pasar a través De la pupila Se va a la cámara anterior Y produce un bloqueo Angular Como vimos Las otras patologías Que producen Ectopía Lentis El síndrome Del Marfan Y el síndrome Del Lentano Difícilmente Supluxen Porque el síndrome De Weyel-Marchesani Lo que tiene Es el cristalino Muy pequeño El resto tiene Como cristalino Alterado en posición Pero de tamaño Igual puede luxar Pero difícilmente Supluxen A cámara anterior Que es donde van a dar El bloqueo Angular Bueno Y la homocistinuria Que también va a dar Una alteración De la posición Del cristalino Tiende también A luxar A cámara anterior Producen Mucha miopía Y acá vemos Otra imagen Acá vemos Al cristalino Estas rayitas Que se ven Van a ser Las ónulas Y en el segundo ojo Vamos a ver Que el ojo Está rojo La cornea Aparentemente Está deslustrada Y esto Que se ve acá Como un globito Es el cristalino Que está luxado A la cámara anterior Y no se ve Tan nítido El iris Como en la foto De arriba Porque esta cornea Está dematosa Ya por el glaucoma Secundario Que produjo Ese desplazamiento Bueno Dentro de las enfermedades Autoinmunes Tenemos Principalmente La miastenia grave La miastenia grave Sabemos que es Una enfermedad Autoinmune Donde lo que va Es ir Produciéndose Una debilidad Muscular Progresiva De todos Los músculos Del cuerpo Y va a empezar Por los músculos Estriados Más pequeños Y los músculos Estriados Más pequeños Tenemos En el párpado En la parte De la musculatura Extracular Que son Los músculos rectos Y los músculos oblicuos Que están alrededor Del ojo Y dentro Del sistema Nasofaringen Entonces van a tener Diplopía Por la alteración De la musculatura Extracular Alteración De la posición De los párpados Por la alteración O la afectación Del elevador Del párpado superior Y dificultades Para la dilución Bueno Estos pacientes Tienen pruebas Específicas ¿Verdad? Que es de la neostigmina La prueba De tensil Lombra Pero en el consultorio Cuando nosotros Sospechamos De miastenia Gravis Lo que le hacemos Es parpadear Muchas veces Al paciente Como para que El músculo Se agote Y la tosis Aumente Que la tosis Aumente Al parpadear Frecuentemente Ya es como Una muy alta Sospecha De miastenia Y otra vez Hay una prueba Del hielo Le ponemos hielo A este paciente Por unos minutos Y si con el hielo La tosis mejora Como en el caso De la foto ¿Verdad? Es muy altamente Sugestivo De que esto Es una amistinia grave Y el paciente Se presenta así ¿Verdad? Con el párpado caído En este caso La tosis es bilateral Y característicamente Estos también Tienen diplopías Diplopías variables De repente La diplopía Está De repente No está De repente Es menor De repente Es mayor Característicamente La tosis también Mejora A la mañana Al despertarse Y empeora A la tarde Cuando la persona Está más fatigada ¿Sí? Bueno Dentro de las Colagenopatías Donde tenemos Al artritis Romatoidea Al lupus Síndrome Schoeren A las vasculitis A las Coniloartropatías Y la artritis Diopática juvenil Sabemos todas Que son enfermedades Autoinmunes En muchas La etiología Es desconocida Y el compromiso Generalmente Es De curso Muy crónico Y la artritis Romatoidea Es como la más Expresiva Ostalmológicamente De este grupo Enfermedad En la artritis Romatoidea Vamos a tener Keratocombuntivitis Seca La película Lagrimal Va a ser Muy inestable Entonces A consecuencia De eso Estos pacientes Van a ser Úlceras corneales Periféricas De la nada Un día Van a estar bien Ellos ni saben Que tienen Artritis Vienen con una Ulcerita periférica Nosotros vemos Que tiene El ojo Sumamente seco Va a reumato Para descartar Algunas Colagenopatías Y probablemente La más frecuente La artritis Romatoidea También hacen Epiescleritis O escleritis Y las escleritis Hay varios Tipos Acá en la foto Tenemos esta Que es una escleritis Nodular Ven como esta pelotita Está acompañada De mucha hiperemia Conjuntival Y la La escleritis Más Peligrosa De todas Es esta Que se llama Necrosante Que ustedes ven Como la enfermedad Inmunológica Va como digiriendo La conjuntiva Y la esclera Si esta enfermedad No se logra Parar La parte inmunológica Esto va a terminar Perforando Bajo la esclera Recuerden que está La uvea Una vez que se ve La uvea Eso es una perforación También Se caracterizan Por presentar Ojos secos Que ya habíamos dicho Y uveitis Que pueden ser Uveitis anterior Intermedio o posterior La artritis Romatoidea Realmente Generalmente Da todo Bueno Dentro del Lupus Lo que más Solemos describir Es síndrome De ojos secos También escleritis Y epiescleritis Y una neuropatía Óptica Característica Que es Que suele Acompañar Al lupus Ya en estadios Muy avanzados O con Reactivaciones Muy frecuentes También tenemos El síndrome De Shoren Que característicamente La queratoconjuntivitis Seca Es el paciente Que aparte De tener El ojo seco Tiene otras Mocosas secas Paciente que le cuesta Tragar Cosas secas Porque la Saliva Tampoco es Muy buena Y en el ojo Lo que se ve Es así Ojo rojo Muy poquita lágrima Y se ven como Unos filamentos Que es como Ya la defensa Del ojo Al aqueratoconjuntivitis Entonces si vemos Un paciente Con muchos ojos secos Le preguntamos ¿A usted señora Le cuesta tragar Una galleta Sin acompañar De un vaso de agua? Sí, bueno Probablemente el diagnóstico Es síndrome de Shoren Seguimos Para atrás Estamos a pasarnos más Y la espondiloartropatía La espondiloartropatía Se suelen ver más En varones Se suelen describir Como Lumbos y atalgias Que se van a acompañar De uveitis Uveitis anterior Generalmente Entonces Cuando vemos Un paciente De varón Con uveitis Le preguntamos Si tiene algún dolor articular Si ese dolor articular Localiza en la espalda Lo más probable Es que sea una espondilitis Anquilosina No sé por qué Retrocede Bueno La artística La artística Y la artística Y la artística Y la artística Y la artística Esta sí tiene un curso Mucho más crónico Como complicación ocular Ya de una enfermedad Muy activa en el tiempo Vemos la queratopatía En banda Que es como esta bandita Blanca Que se forma De limbo a limbo Que se va a formar En la córnea Y como a nosotros Nos tapa la visualización Del segmento anterior Al paciente También le baja la visión Se van a formar Cataratas A veces Ya relacionadas Al uso de corticoides O las altas dosis De corticoides Que reciben estos pacientes Para controlar La enfermedad Vamos a ver Los restos De O sea La secuela De las uveitis Que son estas Que son las sinequias Posteriores Que van a dejar Como la pupila Deformada Vamos a ver Estas uveitis Ven acá Como un nivel blanco Esto es hipopium Que pudiéramos traducir Que es como una reacción Inflamatoria En la cámara anterior La córnea Está aparentemente Deslustreada Probablemente la uveitis Le produjo Un glaucoma Seco El síndrome De Bonkoyana y Arada Que sabemos también Que es una enfermedad Autoinmune Que característicamente Se caracteriza Por estas zonas De alopecías Que pudieran verse En cejas O en la cabeza Estas Lesiones O secuelas De uveitis Y en la retina Da un desprendimiento Ceroso de retina Entonces si nosotros Vemos un paciente Con uveitis Más desprendimiento Ceroso de retina Casi casi El único diagnóstico Posible Es la enfermedad De Bonkoyana y Arada Que si aparte Tiene alopecía Va a ser el síndrome Bueno Bueno la sarcoidosis Sabemos que es una enfermedad Pulmonar Que puede tener Manifestaciones A nivel orbitario Y ocular Vemos estos depósitos Que van a verse Subconjuntivalmente Realmente yo nunca vi Uno de estos Pero se describen Como muy característicos De la enfermedad Da una uveitis Granulomatosa Vamos a ver Estos depósitos Queráticos Endoteliales Que se denominan En grasa de carnero Que se caracterizan Por ser Grandes Y parecer Gotitas de grasa Esto es Un indicador De uveitis Anterior Vemos estas lesiones En el iris Y estas lesiones En la retina Que van a ser Características De la sarcoidosis Obviamente que si nosotros Hacemos la sospecha Diagnóstica De sarcoidosis Estos pacientes Van a medicina interna Para hacerse el resto De los controles Bueno y las enfermedades Infecciosas Dentro de las enfermedades Infecciosas Yo quiero que recuerden Muy bien a la toxoplasmosis Ocular Que Básicamente nosotros Le conocemos Como la enfermedad Que transmiten En los gatos Pero también Pudieran transmitir Los perritos Y otros animales El contagio Es fecal oral Pudiera ser De manera Congénita Cuando se presenta De manera congénita Tenemos que descartar Enfermedades Del grupo Torch En el niño Y cuando es Adquirida Tenemos que ver Si la lesión Está activa Que es como La foto de acá Que vemos como Una Un paro En la niebla Esto es como Un tejido O una inflamación Muy activa Un color amarillo Cremoso Y el vitrio Está tan turbio Que no nos permite Ver con nitidez La lesión Y pareciera O da la impresión De un paro En la niebla Se describe así mismo Y así mismo También vemos nosotros En vez de ver Los detalles De la retina O del nervio óptico O los detalles De la lesión misma Vemos como Una mancha blanca En el fondo En el fondo Cuando esto Recibe tratamiento Esto cicatriza Y deja así Esta lesión Pigmentada Que pueden ver acá Que acá vemos Que está pigmentada Pero podemos ver Con nitidez El nervio óptico Los vasos de la retina El área macular Entonces En esto El vitrio Ya está claro También El otro grupo De enfermedades Infecciosas Corresponde a la Toxocariasis La toxocariasis Da leucocorias Para nosotros Las leucocorias Siempre son Diagnósticos Diferenciales De tumores Intraoculares Y dentro De una De las leucocorias Se describe La toxocariasis Que se produce Por el toxocar Que es Un parásito Que entra Dentro del ojo Se queda Como inquestado Y produce Mucha reacción Vítrea E inflamatoria Que da El aspecto De esta pupila Blanca Y las otras Enfermedades Que también Son importantes Pero que de repente No son tan frecuentes Bueno Y la sífilis Congénita Le conocemos O sea La forma Congénita Que realmente La sífilis Que la forma Congénita Realmente Hola Realmente Es un poco Infrecuente Ya Gracias a los tratamientos Y a los diagnósticos Que se hacen En los controles Prenatales Pero la sífilidad Querida Sí sigue apareciendo De hecho Se le conoce Como la gran simuladora Que ustedes sabrán En el ojo Da generalmente Una queratitis Estromal Que es característicamente Sifilítica Te puede dar Una panhumeditis Granulomatosa Hipertensiva Te da Algo que conocemos Como pupila Algil Robinson Que clásicamente Solamente Describimos Ya en la sífilis Terciaria Que se van a ver Pupilas Irregulares Y asimáticas Y sobre todo Una reacción Anormal A la convergencia Proximidad Y poca o no La reacción A la luz ¿Sí? Y Eso Bueno El HIV También tiene Muchas manifestaciones Podemos ver Salcomas A nivel Conjuntival Muchísimos Secundarismos De infecciones Como Citomegalovirus O herpes Zoster A nivel Retinial Bueno La enfermedad De patolenticular De Wilson Que ya habíamos mencionado Que lo que vemos En el ojo Es este Anillo amarillento Que se llama Anillo de Kaisel Fletcher Que son los depósitos De cobre En la En la Membrana De S.M. Y que el tratamiento También es sistémico Y estos hallazgos Generalmente suelen ser Oculares Entonces uno ve El anillo Malvinio Bueno Las enfermedades Que van a afectar La piel Y el ojo Sobre todo Vamos a describir Al herpes Zoster Y a la rosacea Hay otras Pero estas son Las más comunes Ven en esta foto Un herpes Zoster Muy grande Nosotros en estos pacientes Tenemos que descartar El compromiso ocular Y lo que buscamos Son estas lesiones Que le describimos Como dendritas Estas lesiones Produce el herpes A nivel corneal Entonces Esta lesión Va a requerir Bueno Esta paciente Ya tiene tratamiento Por vía oral Pero a esta lesión También Tenemos que Controlar Y la rosacea Que va a ser El eritema facial Más ojo rojo Más ojo seco Vamos a ver acá En la siguiente foto Ven como el paciente Tiene muchas Teleinjectasias A nivel parpebral Tiene síndrome Ojo rojo Va a tener Mucha alteración Del film lagrimal Que es lo que Principalmente Le va a dar Este ojo rojo A expensas De ojo seco Y la enfermedad De veces Que suelen ser VIT Asociadas A únceras Bocas Bueno Y prácticamente Ahí terminamos Tenemos las deficiencias Vitamínicas Sobre todo La A La B Y la C La B Y la C Van a dar Sobre todo Neuritis óptica La C De deficiencias O lesiones epiteliales También respiratorias Y el déficit De vitamina A Que es bastante Frecuente En los países Donde hay mucha Desnutrición Y va a dar Esa mala adaptación De la oscuridad Alteraciones De la superficie De córnea Que se van a conocer Como la Ceroctalmía Que como habíamos dicho En nuestro país No tenemos Pero que es causa De ceguera En otros países Y Eso es todo No sé si tienen Alguna duda Pregunta Un comentario Que quieran hacer Doctora Señorita Hola Cuando usted Habló de Ectopia Lentis No sé si Dijo la palabra Ametropía O yo escuché mal Sí Ametropía Son los vicios De refracción Ah O sea En general Sí Solamente que El ojo Puede ser Emetrope Cuando La luz Enfoca en la retina Y uno ve bien Y es Ametrope Cuando la luz No enfoca en la retina Entonces las ametropías Van a ser La miopía La hipermetropía Y el astigmatismo Ah señor Muchísimas gracias Muy bien Doctora En el contexto De la enfermedad Del tejido Conjuntivo Se habló De subluxación ¿Verdad? Y ¿Cómo ¿Cómo diferencia Entre subluxación Y luxación? ¿O no hace falta? Sí Muy buena pregunta La subluxación Vos vas a ver Que El paciente Va a tener El cristalino A mitad del iris Puede ser hacia arriba Puede ser hacia abajo Puede ser al costado En cambio En la luxación El cristalino Va a estar En el vitrio En la cámara vitrio Si Vos no vas a ver El cristalino En el segmento anterior O le vas a ver Con el oftalmoscopio indirecto O con una ecografía Vas a ver Que el cristalino Está acostado En un lugar Sobre la retina O apoyado En la retina Está como En la parte Más posterior ¿Cómo vas a diferenciar? Porque en el examen Del segmento anterior Acá No le vas a ver A la lente del ojo No le vas a ver Al cristalino Y también Bueno eso ya Para comentarles Pero un poco más complicado Va a ser Cuando nosotros No tenemos lente Acá en el ojo El ojo Se vuelve Altamente hipermetro ¿Sí? Si este ojo Igual que tenga Ese cristalino Sufluxado Yo le puedo graduar Una miopía Un astigmatismo Alto Si ese cristalino No está ahí Yo al graduar El ojo al paciente Le voy a graduar Por lo menos 12 O 15 dioptrías Prismáticas ¿Verdad? Y eso a mí Me da una alta sospecha O de que Un hipermetro Alto Y tiene el ojo Súper chiquito O que el cristalino No está ahí Muy buena pregunta No sé cómo te llamas Muy buena pregunta Lucas Pero en ese caso Te ayuda a que No vas a ver Lo del cristalino ¿Verdad? ¿Cómo? No voy a ver El cristalino Y también El paciente Si no tiene cristalino Este paciente Tiene mala visión Pero va a tener Mucha peor visión Si el cristalino No está Yo no voy a ver En el examen Yo no voy a ver El cristalino En su lugar Puedo ver Con una oftalmoscopía Indirecta El cristalino Apoyado en la retina Con el examen Del fondo de ojo Le veo en el fondo de ojo Por explicarles así Y también Con una ecografía La ecografía también Va a dividir Como partes El ojo Con un formato De la foto De una ecografía Entonces Gracias doctora De una ecografía Gracias.